¡Adiós! 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 Alberto de Jesús López Gutiérrez ¿Usted cómo se inició en la música? Yo me inicié en la música de Cajero Yo fui Cajero primero ¿Y después cuándo pasó la acordeón? Pasé a la acordeón porque Tuve un accidente Me dieron un tiro Y no podía tocar la caja Ustedes cogían la acordeón ¿En qué año grabaron ustedes Los hermanos López? ¡Uy! Se grabó ¿Ahora, Oñate? ¿Ahora, Oñate? ¿En el 73 o no? ¿El 73 fue? ¿El 72, 73? Por ahí está Bueno, antes de los hermanos López ¿Ustedes qué música de Vallenato escuchaban? La de mi papá El viejo de nosotros ¿Grabó o no? No, él no grabó Iba a grabar y... Y... Murió el viejo Ya Maestro, ustedes son considerados de línea tradicional típica Si ¿Ustedes están de acuerdo con esa evolución que hay ahora de Vallenato Llorón Y ese Vallenato Romático? Hombre, ese Vallenato Llorón eso hay que eliminarlo porque eso... Eso no es Vallenato ni... No es puro bolero o balada Hay que buscar el Vallenato puro Maestro, ¿Usted de dónde cree que nace el Vallenato? ¿De dónde se origina el Vallenato? Bueno, el Vallenato nace de... La Guajira De ahí... La Guajira La Guajira ¿Por dónde va? Por... Eso entró por... De la Corrión, dicen De la Corrión Eso entró por Riguacha Dicen No, son teorías que entró por Riguacha por las boletas Sí Eso entró por Riguacha Ya, pero ¿Usted cree que la caja si es... eh... de los tambores... de los tambores... de Chimila que hay por ahí? Bueno, sí La caja Vallenata creo que de... 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 de los golpes la... de la... de la caja Vallenata Bueno, hablando de los cuatro aires que se tocan en... en el Festival Vallenato el primero que hubo fue la Puya, ¿no? No, el... el primero es el paseo No, no, pero... lo primero que... que apareció fue la Puya Ah, sí, la Puya La Puya Bueno... eh... ¿Por qué no se toca Puya hoy? ¿Por qué no se graba Puya? Porque dicen la Casa Disquera que la Puya es comercial pero la Puya es importante ¿Cierto, Maestro? Sí ¿Usted en qué año fue rey? En el 80 Ajá Bueno, hay versiones... una palabra... una pregunta muy respetuosa Hay versiones que... que afirman que el rey Vallenato se elige aquí en Bogotá ¿Eso tiene algo de cierto? No, no... en Bogotá saben de música pero... el rey Vallenato se elige... se elige en la tarima porque hay que saber quién es el que toca mejor pero en los últimos años ha habido cuestionamientos que dicen que... que hay roscas que hay... que parrandean con la Junta acá en Bogotá es que... esta gente no... sí... pero no hay... no es cierto eso no... no hay nada de cierto eso no... eso es falso Maestro ¿Para dónde va el Vallenato con toda esta tendencia comercial y... y todo este movimiento de Vallenato romanticón y llorón? ¿Para dónde va ese Vallenato? Sí... este Vallenato... el Vallenato puro se va para arriba pero ese llorón eso hay que... acá abajo esa gente llorota Miguel ¿En Valledupar asimilan esta música que se escucha por aquí en el interior ese Vallenato romántico que mete Jorge Varón? No... eso... muy poco Jorge Varón mete mucho romántico eso no es así mete un Vallenato... de verdad, verdad los hermanos Zuleta ¿Cuál es la esencia de la música Vallenata? la música... la esencia de la música Vallenata es la... de acordeón el aire... se toca de nosotros los Zuleta los hermanos López pero digamos la temática que es descritiva pasajera es descritiva no es romántica no es romántica Vallenato... Vallenato puro Maestro para usted quien ha sido de los mejores acordeoneros que usted ha conocido? hay muchos todos... todos son buenos pero... ahí tenemos Alfredo Gutiérrez que es un bálvaro Emiliano Miguel López difunto Colacho bueno... hay varias corrientes que la difunta Consuelo dijo que había como tres escuelas de Vallenato Vallenato Oficial Vallenato Bajero y Vallenato Sabanero ¿Usted comparte eso? si... yo comparte eso porque los bajeros también tocan su estilo bueno... no es distinto el de acá si no... yo entreviste a Pachorral antes de morirse él me decía que esta música debería llamarse música del Magdalena Grande o música de acordeón ¿Usted cree que esta música se debería llamar género vallenato? o cual es el verdadero nombre de esta música? el género vallenato si... pero es que esto no nació en Valledrupal esta música no nació en Valledrupal el teatro lo que sucede es que algo perdón Magdalena Medio el primer festival que se hizo Vallenato se hizo en fundación ni siquiera en Valledupal en Aracataca en Aracataca en Aracataca o sea que el Vallenato ¿quién es ese? el Vallenato el Vallenato bueno porque Valledupal se origina de Valledupal Vallenato Valledupal sí, pero es que Valledupal no fue la cuna de la música que conocemos de Vallenato no, no esa música pudo haber empezó en Ciénaga que fue el Vallenato que es de Bovea de Bovea de Bovea por ahí empezó a cantar Vallenato con guitarra y no es ni siquiera Vallenato bueno de grabación porque antes de Bovea también ya había sí, sí, sí ya había yo digo que el Vallenato el Vallenato es de ninguna parte ajá el Vallenato es de Colombia el Vallenato es de Colombia el Vallenato entró por la Guajira en Colombia la Guajira por la Guajira pero ¿quién? ¿por qué? ¿quién entró por ahí? por ahí entró ¿quién? que el primero trajo el acordeón al Colombia fue a Alfonso Virgen ajá ajá sí y ahí se fue eh mezclando con Maestro pero recordemos que antes del acordeón se tocaba con caña digo con 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 no 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 con gaitas con gaitas y tambores, ¿no? Porque el vallenato, o sea, el acordeón reemplazó a las gaitas. Porque el viejo Zuleta, eso lo cuenta, y el viejo Moralito también, oye. Entonces, esto es un proceso largo. Pero la pregunta que nos hacemos todos es, bueno, este vallenato moderno, ¿para dónde va? ¿Para dónde va el género la música de acordeón? Eso regresa, eso tiene su freno. Va el exterior, va el exterior. Lo que pasa es que ya el vallenato ese que toca con acordeón, que eso es un canto de balada, y se toca con acordeón. El canto es balada, y se toca con acordeón y se le mete a caja y guacharaca. Pero eso no es vallenato, eso es una balada con acordeón. Una balada con acordeón y se le mete a caja y guacharaca. Más nada. Porque hay un estilo que está gustando mucho en Honduras, que está gustando en México, en Estados Unidos, que es la bachata, que la están haciendo con acordeón y eso se está metiendo para allá. Entonces ya eso no es vallenato, eso es una bachata con acordeón. Pero no deben de decir que es vallenato. No es vallenato, no es vallenato. Deben de decir lo que es. Lo que es. ¿Vallata o...? Porque están llegando a perder el vallenato con esa bachata. Eso, eso sí. Maestro, ustedes son de línea tradicional, típica, ¿no? Típica. O sea que la esencia del vallenato es descriptiva, ¿no? O sea que las temáticas se hacen a la región, a los amigos, a la parranda y esas cosas. Ya usted no oye decir que un colega le hace un paseo al otro colega. ¿Por qué, maestro? Le hace un disco y eso se... No es comercial. Y eso pasó a la historia. Ahora es la baladita y la vainita que fue a la luna y no sé qué. Los hermanos López no se volvieron a reunir a grabar, ¿no? Anota mi celular. No, grabo casi. Ahorita grabé con Pedro García. ¿Ah, sí? En Mayer 4. ¿Cómo? Qué bueno, que bueno. Sí. Dígame ahí. ¿Usted dónde aprendió a tocar acordeón? Incluso somos de la Paz, ¿sabes? Sí, yo sé, yo sé. Cuenta 24. 300, 800, ¿qué es ola? Ayer el acordeonero era Pablo. ¿Qué? ¿Es acordeonero? El acordeonero era él. Pero entonces yo tocaba la caja. 96. Yo era cajero. 99 y 56 es la cosa. 5 o 6. Yo era el cajero. Y entonces un día amanecí con los bucanas de tocar. Tenía la acordeón, las versiones en la cabeza. Como mi papá dejaba el acordeón arriba del baúl, yo llegaba y lo cogía y empezaba. Yo aprendía a tocar rápido. Ya yo de siete años, de diez años, ya yo estaba tocando acordeón bien. ¿Usted tuviera una escuela de su papá? De mi papá. Los abuelos, todos esos eran músicos. ¿Y el vallinato en aquella época se tocaba como ahora? Nosotros tenemos cuatro generalidades de acordeonero. Heredamos el acordeón por los López, que somos nosotros. Heredamos por los Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez es el primer hermano de nosotros. Sí. ¿Pero él es de palos quemados? No, él nació ahí porque el papá arrancó de la pata acá. Ya, ya. Heredamos por Molina. O los Sequeira. Una dinastía. Sí. Los Sequeira son de origen de Portugal. Maestro, ¿Usted en qué año fue rey vallenato? En el año 72. En el año 72. ¿A quién le ganó? ¿Entonces eso por qué debería llamarse vallenato? Esa es música de acordeón. Ellos tienen un jalaito distinto a nosotros. Es decir que el vallenato no nació en Valle de Upar. No. No nació en el Valle de Upar. Eso era del Magdalena Grande. Eso venía de La Guajira. El vallenato. ¿Usted cree que el vallenato típico es el de Fonseca? ¿Saben de ese establecido el vallenato? En Fonseca, Guajira. ¿En Fonseca, por eso? En Fonseca y Guajira. O sea que Luis Enrique Martínez sí era un típico representante del vallenato Guajira. Sí, Guajira. De la TIP. Ajá. Con regimiento de Fonseca. Francisco, el hombre era de ahí también. Visitaba mucho a Fonseca. Macho Rovallo. Él era de Macho Rovallo, pero vivía en Fonseca. Ahí fue cuando le tomó la mula que dicen que le tocó el credo al revés. Bueno, se dice que Pachorrada fue padre del song. Pachorrada es de Escuela del Río. Y de Plata. Él fue el quien impulsó el song, ¿no? ¿Cuántas escuelas hay, maestro? ¿Cuántas escuelas hay? ¿Cuántas escuelas hay en la música de acordeón? ¿Hay varias? No, 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 pero tres. Estamos hablando de la escuela vallenata, vallenata, que es Guajira y Cesar y parte del Magdalena. Es que la del Cesar es de nosotros. Es Guajira. Sí. Esas sí son iguales. El Bajero es el de Plato. Sí. El de Alejo Durán. El de... Andrés Landero. El Paso. No, Andrés Landero es Sabanero. Sabanero. Andrés Landero era San Jacinto. Pachorrada. Pachorrada así era de Plato. Pachorrada era de Plata. ¿Usted cuál cree que ha sido la mejor representación de la música vallenata típica en grabación? O sea, para usted, ¿cuál es el estilo de vallenato auténtico? El vallenato auténtico, por ejemplo, yo cuando vi tocando a Miguel Antonio, vi tocando a Luis Enrique. Y será una escuela bonita. Sí. Maestro, pero usted no comparte esa evolución de ese vallenato que hay ahora comercial, ¿verdad? No, es que a mí no me gusta, raramente no me gusta el vallenato nuevo de ahora. No le siento sazón. Un paseo bien... Bien versado, bien con buenas... Con buenos adornos. ¿Cuál es el secreto del acordeón, maestro? Para tocar acordeón, ¿qué se necesita? El secreto se necesita tener bien los bajos. Que los bajos es una armonía. Que eso es raro que no la vallen. Ah, por eso es que usted es famoso cuando joroñaste los bajos de Miguel López. Eh... Luis Enrique era famoso. Porque el bajo lo dominaba bien. Yo fui alumno de Luis Enrique. ¿Sí? Sí. Maestro, ustedes sí viven en La Paz, ¿verdad? Y Pablo se quedó en Bogotá desde el año 56. Pablo vive acá desde el 56. Sí. Pero Pablo sí es típico vallenato, representante. Sí, es típico. Es que Pablo tiene el 56 aquí. Y Pablo no ha cambiado su dialecto. Nada, nada. El mismo dialecto que nosotros. Maestro, ¿usted qué opina que se dice por ahí que... Que el rey vallenato se elige aquí en Bogotá por rosca? ¿Eso es cierto? No. No. Eso es... Lo que pasa es que hay reyes vallenatos que tienen más salida que otros y así. Sí. Sí. Su hijo también fue rey, ¿no? Álvaro. Sí. Fue rey. ¿Ustedes en qué año grabaron con Jorge Oñate? El primer hijo con Jorge Oñate y mi persona fue en el año 69. Ajá. Ya. Antes de eso, ¿ustedes qué música escuchaban desde el año 69? Antes de eso, ¿ustedes qué música escuchaban desde el año 69? Tocábamos por las calles, tocábamos para Randa, cumpleaños. Y Jorge era un pelado entrón. Y le regalaron una grabadora y decía, oía. Yo le tocaba para oírse él. Pero digo, ¿qué escuchaban ustedes antes de...? Escuchábamos mucho a Luis Enrique. Ah. Fabián Antonio, Lorenzo Morales, Luis Emiliano. Algo importante en el caso de usted fue que por primera vez un grupo dejó que el cantante dejara, que el acordonero dejara de ser cantante Eso lo impuse fui yo, que el acordonero tenía que dejar a su cantante, porque yo andaba con Jorge Uñate Jorge Uñate era guacharquero también Y yo cuando nos metimos a concursar, preguntamos que si eso era importante, que el acordonero cantara Y no, de los tres que van a participar, Jorge Uñate, el turismo De los tres, el cajero puede cantar el guacharaquero o puede cantar el acordonero Pero yo sin embargo, yo le hice coro a Jorge, Jorge cantaba y yo le hacía los coros Como yo no me sabía bien las versiones, me las cantaba Jorge Ahí están todos Eh... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!